este es el camino para llegar al club tengan mucho cuidado a la hora de descender ya que la pendiente es muy elevada y ya llegamos al club como pueden ver la piscina prácticamente es sólo de nosotros y es muy tranquilo y relajante el club está ubicado en el kilómetro 47 de lima en la provincia de huarochilí esta piscina sólo es para adultos y tiene dos niveles y este es nuestro almuerzo del 1 al 10 ya le pondría un 4 también podrían optar por hacer una parrilla aquí tienen todos los utensilios para poder hacerlo sólo deberán traer sus insumos las instalaciones son muy bonitas son limpias tiene un lavadero baño tienen ducha cambiadores me agrada mucho y por acá tenemos un fulbito de mesa que por cierto son dos aquí tenemos algunos juegos y acá tenemos una pequeña barra la cual la pueden utilizar para servir alguna comida alguna una pequeña barra hay pequeños juegos para los niños por aquí tenemos una cancha de fútbol y esto ha sido todo por hoy no olviden sus suscripciones y sus comentarios muchos besos a todos y hasta un próximo video y no olviden usar repelente ¿por qué Amy? porque le pican los sacudos los sacudos a todos 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 los